Hablemos de la consola PS Vita. El 27 de enero del año 2011 se dio a conocer la PlayStation Vita. Hace casi ya 12 años de su lanzamiento. Hoy te muestro algunas de sus características en este unboxing. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, que nos des un like y compartas este video con las personas que les gusta este tipo de contenido. Les invito a que se queden en el video. La pregunta que nos podemos hacer es ¿Vale realmente tener esta consola en este año 2023? Aquí les muestro algunas de sus características. Cuando la PlayStation Vita salió al mercado, tenía un precio de $249 dólares que es la versión Wi-Fi, que es la que les muestro a continuación. La versión 3G tenía un precio de $299 dólares más los impuestos. Aquí les muestro ya algunas de sus características. Vamos a abrir la caja a ver qué encontramos en ella. Aquí tenemos un anuncio más bienvenida en inglés y en francés. Abramos el contenido para ver qué es lo que hay dentro de la caja. Tenemos algunos cargadores. Algunos manuales que por lo general se siguen quedando ahí. Piedrita. Y acá tenemos otro. Bueno, ahora vayamos a lo que realmente nos interesa, que es la consola. Veamos si realmente funciona, realmente prende. Déjame aquí en los comentarios si tú tienes alguna de ellas. Si estás pensando en comprarla. Ahí está. Una de las mejores funciones que también tiene es el touchscreen, que es algo que te permite realmente acceder a algunas de las aplicaciones con solamente tocar. Bueno, y aquí tenemos ya la consola encendida. Aquí te muestro algunas de sus características. Aquí está el botón de encendido. La ranura por donde entran los juegos. El volumen. Los botones laterales. Los joysticks. Se encuentran en muy buen estado. Es muy común encontrar este tipo de consolas con daños, con muchas rayaduras. Veamos cómo luce la parte de atrás. Se encuentran en muy buen estado. Veamos la cámara. Tenemos algunas de sus características. Esta versión es la versión OLED, la que te permite jugar juegos que tienen una mayor apreciación. La calidad de las imágenes y de los juegos es mayor. Veamos a ver. Uno de mis juegos favoritos es el FIFA. Veamos a ver la calidad de las imágenes. No se ve nada mal para considerar que el tamaño de la consola de la pantalla es muy pequeño. A pesar de ello, tiene muy buena calidad. Déjanos aquí en la caja de comentarios cuál es tu juego favorito para el PS Vita. Si estás pensando comprarlo, si te gustaría tenerlo. La pregunta que nos hacíamos al principio del video. ¿Vale la pena tener la PS Vita en este año 2023? La respuesta es sí, ya que es una consola muy bonita. Que cabe en el bolsillo de tu pantalón. Desafortunadamente no hay muchos juegos para esta consola. Pero realmente vale la pena tenerla. Ya que es muy divertida. Te recomiendo que la compres si estás pensando en comprarla. Gracias por llegar hasta el final de este video. Te invito a que te suscribas y a que nos dejes un comentario. Eso nos ayudará mucho a crecer. También te invito a que veas mis otros videos de artículos coleccionables. Y algunas cosas de las que me gusta tener. Un cordial saludo. Los 2 3 4 4 2 6 8 19 Ya 12 11 13 ¡Gracias!